En el Víctor lo más importante es no cruzarse, es lo más importante. Una de las cosas más importantes. Y me la ha enseñado. Otra. No mirar para arriba, eso es importantísimo. Que te cae la P y ya está. Y al cruzarte tampoco, también corres ese riesgo. Claro, y tienes que ir así de lado, si quieres ir para allá o para allá. Buenas enseñanzas. Y experimentado, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Esto es de verdad. Sí, dilo. De la buena. Pues mira, tengo 33, pues 27, 27 años que mando, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Es que se va a quedar de caer, vamos. ¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces has venido al Vítor? 3 o 4, 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 ¿no eres de aquí entonces? Sí, soy de aquí, lo que pasa es que llevo muchos años sin venir. ¿Por qué? ¿Por el tema de estudios? ¿Por el tema de estudios? ¿Por el tema de estudios? ¡Claro! ¿Y ya has terminado la carrera? No, 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 me he saltado clases. ¡Ah! Es lo que deberían haber hecho. ¿Qué estás estudiando? Bachillerato, soy en Marta. Muy bien. ¿Dónde? En Leganés, en Madrid. Ah, muy bien. O sea, aquí imagínate. Sí, pues un saludo a tus compis de Leganés. Un saludo. No te llevas de vergüenza. Saluda a Leganés. Saluda a todos tus amigos. Sí, los otros días. Salúdales. Un saludo. Saludo a todos tus amigos. Esto es único en el mundo. Sí. No hay como esto en ningún sitio. Amigos, seguimos aquí en el Vítor, en Mallorca. Amigos, seguimos aquí en el Vítor. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hasta luego! 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 ¡Mira! ¡Viva El Vito! 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 ¡Viva El Vito!